Durante la semana anterior, Pérez Celedón fue sede de la final nacional de juegos estudiantiles de tenis de mesa. La organización estuvo a cargo de la escuela Pedregoso y el Colegio Ambientalista. Durante todas las semanas se les brindó hospedaje a los estudiantes de todo el país, así como los tiempos de alimentación. Fue un gran honor poder organizar en conjunto con el Colegio Técnico Profesional Ambientalista de Zahid Retana Arias la final nacional de tenis de mesa en categorías escolar y colegial. Ha sido una experiencia fuerte en el sentido de planificación, organización, trabajo, mucha colaboración de compañeros de las instituciones, tanto del personal docente como administrativo de ambas instituciones, el colegio y la escuela Pedregoso se han puesto una flor en el ojal, como decimos popularmente, ya que logramos, por los comentarios que escuchamos de padres de familia, de personas que nos están visitando, de entrenadores, que quedaron satisfechos con la organización. Ha sido un trabajo titánico porque tenemos que brindarle, recordar que tenemos que brindarle hospedaje y alimentación a estas delegaciones que nos acompañaron durante toda esta semana, desde el lunes que estamos recibiendo los tres tiempos de comida, desayuno, almuerzo, cena. En el ámbito deportivo a nivel escolar Pedregoso se dejó la medalla de oro y plata, pues a la final llegaron dos estudiantes de la escuela, mientras que a nivel colegial también se cumplieron expectativas deportivas. En el caso de nosotros, pues teníamos muchas expectativas, sí vimos un aumento en el nivel de otras representaciones del país, que se están fogueando fuerte y entonces eso hizo una lucha más interesante entre los atletas. En el caso de secundaria, sí llegamos hasta la final en varones, con un compañero del colegio La Asunción, y en el caso de la escuela, pues disputamos una final casera, como le decimos, porque la final fue entre dos estudiantes, dos atletas de nuestra escuela, en el caso de Joan e Isaac. En la Dirección Regional de Educación dicen estar complacidos con la posibilidad de ser organizadores de la final y atribuyen el trabajo que se realiza en el cantón, pues generalmente se toma en cuenta a Pérez Celedón para organizar este tipo de finales. Pérez Celedón, por la trayectoria que tiene, pues siempre en el nivel nacional siempre se procura que tomar en cuenta el parecer de los generaleños para que se hagan cargo de algunas finales, porque la organización es muy difícil, la logística es muy difícil, se necesita mucho recurso humano, se necesitan instituciones comprometidas, etc. Entonces, esto es sumamente difícil, es muy gratificante, pero es muy difícil para los centros educativos, inclusive para la Dirección Regional en sí. Los ganadores de la final de Juegos Estudiantiles representarán al país en los Juegos Estudiantiles Centroamericanos.